El tejido empresarial en Santander y en Cantabria es el motor económico. Debemos premiar a todos los empresarios, a todas las pymes, a todos los emprendedores. Vamos a apoyar a la empresa nueva que surja en Santander desde su inicio a ponerla en funcionamiento en dos años. Para nosotros pertenecer a Torralovega lo es todo. Nuestros dos fundadores, los presidentes de la compañía, son de la comarca, son de aquí. Es innegociable por motivos muy evidentes el tener aquí nuestra sede y para nosotros es fundamental. Todo nuestro talento, la mayoría de nuestros ejecutivos son de aquí. Estamos muy ligados al entorno de Torralovega y aquí estamos y estaremos otros 25-30 años mínimo. Nosotros damos empleo directo a casi 200 personas ahora mismo, 200 compañeros que trabajan en Occital. No llegará a 200 pero estará rotando a 270 o una cosa así. Gestionamos quizá un 30% de los municipios de la región en cuanto a recogida de residuos sólidos urbanos. Puede que analicemos las aguas de una gran parte de estos 100 municipios que hay en Cantabria, el Centro 2, si no me recuerdo mal, depuramos las aguas de gran parte de la región, tenemos estaciones depuradoras de aguas residuales en una parte de la región, gestionamos las dos depuradoras importantes de residuos industriales del sector conservador, tanto la de Santa Antoña como la de Laredo. Estamos muy implantados en Cantabria, somos un campeón regional en cuanto al sector ambiental. Para nosotros pertenecer a Cantabria, además de ser nuestra casa, significa un símbolo de identidad. Cantabria para toda España representa un trabajo profesional, competitivo y por lo tanto calidad. Nosotros nacimos aquí en Cantabria, para nosotros es un orgullo vivir en una tierra como Cantabria, en una ciudad como Santander, que es una ciudad preciosa, y también explotamos el tema de las carnes de Cantabria, que tenemos una cabaña muy buena y unos ganaderos excepcionales también criando animales. Santander es motor económico de Cantabria porque en este momento la obra pública que está generando en el Ayuntamiento de Santander es realmente importante. Ahora mismo tenemos en la calle 40 millones de euros de obra pública, que genera muchos puestos de trabajo, que se revalorizan las zonas de la ciudad donde se está actuando, que después se va de la mano para que también la empresa privada, si hay un comercio en una zona que acabamos de regenerar, ese comercio también invierte, la zona se revaloriza, se pone de moda y se crean nuevos negocios. Entonces esa es una gran responsabilidad, pero que sabemos que tenemos que asumir y que sabemos que día a día tenemos que alentar también. A mí Cantabria me parece una región excepcional, o sea, yo no voy a descubrir aquí nada nuevo si hablamos de los paisajes, de lo bien que se come, de lo bien que se vive aquí y también de la alta capacitación de su gente. Yo aquí me he encontrado personas muy, muy, muy interesantes, muy, muy interesantes. Yo creo que ahora a Cantabria se le abre una gran oportunidad con todos estos nuevos cambios que se están produciendo, que es poder atraer a Cantabria a empresas tanto nacionales como internacionales que están buscando ahora localizaciones más descentralizadas y también a directivos, a trabajadores, que gracias al teletrabajo que se está imponiendo ahora pueden venir aquí también a disfrutar de Cantabria. Hay que dotar a Cantabria, seguir dotando, porque ya se está haciendo, seguir dotando de muy buenos servicios y seguir mejorando las comunicaciones para poder competir con otras regiones que puedan estar en la misma situación que Cantabria ahora mismo. El Hotel Real es un auténtico emblema de la Bahía de Santander, es un referente de los veranos santanderinos. Aquí se alojan numerosas familias que vienen generación tras generación y la verdad que es algo apasionante. Tenemos clientes que se quedan 25 o 30 días con toda su familia, que son 12, 14 y vienen generación, año tras año, generación tras generación. Para Cantabria somos una referencia porque ensalzamos el producto con honestidad y con muchísima experiencia que tenemos ya de muchos años. Y bueno, pues a nuestros restaurantes vienen muchos clientes no solamente de toda España, sino de fuera de España. Nos vienen de Japón, de Francia, te puedo decir, de México sobre todo. Y entonces yo con esto me siento embajadora de Cantabria sin moverme de casa. Bueno, nosotros formamos una pequeña parte del engranaje del tejido empresarial de Cantabria y desde las grandes empresas que tenemos en la región, como el pequeño inversor con su nuevo proyecto emprendedor, todos hacemos que la economía de Cantabria se nos mueva. En nuestro caso, el impacto más visual quizás sean los puestos de trabajo, que contamos con 140 puestos de trabajo directos, personas que trabajan a tres turnos y que forman todos un equipo que está muy bien formado, tanto en las últimas tecnologías en cuanto a maquinaria, entre las inversiones que hemos realizado últimamente, como en todo el tema de transformación digital, que estamos inmersos al 100%. En Santander también somos sede de empresas importantes, tenemos un hospital de referencia, tenemos sedes administrativas y también tenemos grandes centros comerciales que, como digo, generan ese tipo de servicios suplementarios que el Ayuntamiento de Santander siempre ayuda a que estén en funcionamiento. Después de estos tiempos de pandemia, en donde durante muchos meses el sector servicios, que es el más potente en Santander, ha tenido que cerrar o ha tenido que tener limitación de foros o ha tenido incluso que tener que reducir, si los restaurantes o los bares no tenían terraza, los interiores estaban cerrados, las tiendas, los comercios cerrados, o lo primero que veíamos es, tengo el aforo completo y por eso necesitan mucho apoyo institucional. Mientras no nos obliguen a un cierre, por supuesto, ahora es cuestión de gestión interna de cada empresa. En mi caso, apuesto por mantener la especialidad de nuestra casa. Apuesto también por la motivación mía personal, y no solo la mía, sino de mis empleados, la formación y la motivación. Una empresa como Adromedario tenemos el 80%, más del 80% de nuestra facturación en el sector de la hostelería. O sea que hemos tenido que sufrir todas las restricciones, todos los cierres, porque claro, cuando pasa esto, no solo son los establecimientos de hostelería, son también toda la cadena de valor que llega detrás dentro de los que estamos nosotros. La situación de la mujer empresaria en este momento es un momento complicado, bastante complicado. Hemos pasado una época bastante dura donde hemos sufrido todos, ha sido un problema global. Y ello supone un paso atrás, sobre todo de cara a la mujer empresaria, porque realmente todo lo que habíamos avanzado quizá ahora hemos sufrido un retroceso. El principal problema que ha habido ha sido los cuidados. La mujer empresaria tiene que trabajar, o tanto la mujer empresaria autónoma tiene que trabajar, pero es que además se le suma un problema y son los cuidados, los cuidados y la atención. Es decir, tiene que trabajar y a la vez tiene que cuidar a sus hijos, tiene que cuidar a personas mayores, con lo cual sí que hemos dado un paso atrás. Bien, es cierto que todavía no hemos alcanzado la normalidad. Es pronto para poder decir que se vibran más botes verdes. Es una realidad que el turismo se está recuperando gracias a que los clientes asocian el hotel a un entorno seguro. Desde el grupo Eurostar se han intensificado mucho todos los procedimientos de limpieza y desinfección, con más de 300 puntos, para al final llegar a la conclusión de que un hotel es un hotel seguro y en el que el huésped se siente cómodo. Nosotros hemos entendido la crisis del COVID-19 como una crisis sanitaria, social y también económica y por ello creo que las administraciones tienen que actuar de manera conjunta para tomar medidas que puedan ayudar a paliar por los efectos contrarios del COVID-19, en nuestro caso al tejido empresarial de la ciudad. Para ello nosotros hemos puesto en marcha en el año 20 un primer plan de choque, que era el primer plan Santander a punto, con 167 medidas, que había medidas de todo tipo y había entre ellas una medida especial dentro del área de empleo que eran unas ayudas para la reactivación económica de las empresas. Ahí teníamos 4,6 millones de euros que iban directos a las empresas, a los empresarios, a los emprendedores de nuestra ciudad. Tuvimos un número desbordado de solicitudes que por suerte hemos podido dar respuesta a todas ellas con los 4,6 millones de euros que hemos tenido que ampliar un poquito más en este año. ¿Qué es la creación de valor en personas? Creemos que nuestra estela o lo que podemos dejar como legado dentro de la compañía, dentro de Torralavega, es la creación de valor en personas. Somos una empresa, siempre decimos, tenemos muy poca maquinaria, mucho talento en personas y queremos creer que nuestro legado, que nuestra aportación máxima, como es la creación de empleo, por supuesto, dentro de Torralavega y su comarca, y la creación de un valor, un alto valor de ejecutivos que después desplegamos por todo el territorio nacional. Nosotros aquí en el centro de Santander somos un referente como carnicería porque innovamos continuamente. Hemos pasado un poquitín de ser la carnicería tradicional con sus trozos de carne, con su carne que se ha recocido, nos hemos pasado a lo que exige la gente. La gente joven exige cocina rápida, cocinas de 15 minutos en horno, poca cocción. Se ha pasado un poquitín ya atrás a la cocina tradicional que tenían nuestras madres. El trabajar en la pareja, las dos personas, pues influye a menos tiempo de cocina y nosotros nos hemos metido ya un poquitín en el tema del precocinado a falta de 15 minutos de horno, que es la que la gente joven solicita y lo que realmente es la tendencia que hay es innovar para el cliente. Es verdad que ahora hay unos objetivos que son comunes a todas las empresas, como puede ser la transformación digital y el cuidado del medio ambiente. Son caminos por los que ya llevamos avanzando años, pero la pandemia es verdad que ha venido a acelerar esos procesos. La transformación digital es algo que va más allá de tener procesos cada vez más informatizados. Es una transformación de la mente de las personas. Los jóvenes ya vienen de serie digitales, pero otro grupo de personas tenemos todavía que transformarnos digitalmente y aceptar que la tecnología aquí ha venido a ayudarnos, ha venido para quedarse, ha venido para mejorar y lo que tenemos que hacer es entenderla y no tenerle miedo. Y por la parte del medio ambiente, pues es evidente, tenemos que cuidar el planeta porque es el que tenemos y tener siempre procesos que si bien no van a mejorar el medio ambiente, por lo menos que no lo estropeen. Y eso se puede hacer, eso hoy se puede hacer y de hecho lo estamos haciendo. De cierta forma, Cantaria es una comunidad pequeña, pero avanzada en el ámbito ambiental. Es decir, nosotros, estando aquí en Cantaria, pues tenemos la suerte de haber llevado a cabo un proyecto posiblemente pionero en Europa, como fue la planta de elixiviados de Meruelo de ultrafiltración. Es tan potente que este año, de hecho, esta obra se hizo del 2009 al 2011, es decir, va a hacer 10 años, y ahora el vertedero de Serín en Asturias va a hacer la misma instalación y es Oxital el que llama para, bueno, que compite y es adjudicatario de este proyecto, evidentemente. 10 años después se sigue usando esa tecnología y en ese momento fue un hito para Oxital y un reto también. Esto no hubiera pasado en otra comunidad autónoma, es decir, Cantaria apuesta por el cuidado de su entorno. Esto al final está demostrado durante el paso de los años que es una región, es una sociedad que cuida su entorno. ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el centro de la planta? Tenemos varios proyectos y líneas de negocio que mejoran nuestra cadena de procesos. Desde las explotaciones forestales con la incorporación de maquinaria forestal, con las últimas tendencias, con la última tecnología, muy cuidadosa con el medio ambiente. Nosotros en los últimos años hemos generado estrategias para aprovechar el tronco cuando hacemos todo el proceso de aserrado al máximo. El tronco de Cantabria, de la zona del norte de España, tiene unas cualidades que no son como los pinos nórdicos. Entonces, cuanto más aproveches la madera, más sostenible eres, menos coste tienes y menor valor de precio final para nuestros clientes. Hemos enfocado mucho todas las inversiones en los procesos de aserrado y este año hemos empezado a enfocar también en el sector forestal. Queremos que se maximice el aprovechamiento del tronco ya desde el mismo monte para que se genere un valor añadido. La hostelería en general es un sector esencial para toda la sociedad porque nosotros como personas nos relacionamos en un 90% en bares, cafeterías, restaurantes. Los grandes negocios se han hecho detrás de una buena comida. Imagínate los hoteles además con las convenciones, los congresos. Aparte, la aportación que hago yo con mi empresa en cuanto a seguros sociales, trabajadores, los impuestos, yo creo que eso es esencial para la comunidad. El impacto económico la verdad que es alto porque al final, al ser un referente nacional e internacional generamos mucho turismo y es un turismo con alto poder adquisitivo, un turismo que gasta, que pide servicios. Y que consume esos servicios, en servicios de ocio, en restaurantes, o en exposiciones de arte. Entonces al final es un turismo que genera mucho movimiento económico para la ciudad. Yo creo que durante estos años hemos avanzado mucho. No podemos dejar que dar un paso hacia atrás. y debemos marcarnos retos y que nos apoyen tanto las administraciones públicas como las instituciones y nosotras mismas para poder seguir avanzando. A las empresas que ya están asentadas y a las empresas que están por venir, yo creo que Santander lo que tiene que ofrecerles es personas o ciudadanos que estén cualificados y que estén formados. Para ello nosotros ofrecemos planes propios de formación, que es formación a la carta, que diseñamos junto con las empresas, en este caso lo hemos hecho con la asociación de Astentic, de Nuevas Tecnologías de la Ciudad. Diseñamos planes de formación ad hoc para las empresas para que puedan cubrir esas demandas de empleo y nosotros formamos a los ciudadanos en lo que ellos necesitan porque ellos tienen detectado el nicho de demanda de empleo que hay. Las ciudades medias o pequeñas creo que es la oportunidad. Creo que son ciudades donde las políticas de regeneración se pueden ver de una manera más inmediata, en donde la satisfacción del ciudadano se puede medir con una mayor concreción y creo que van a ser nuestra oportunidad. La oportunidad del futuro son las ciudades como Santander, ciudades que lo mejor que tienen son los santanderinos, unos santanderinos proactivos, unos empresarios que han arriesgado mucho, en donde el tejido empresarial se nutre de pymes y de empresas familiares que sienten su negocio, que sienten que son familia con sus trabajadores y en donde tienen que tener la mano de la administración, con esa mano facilitadora y esa mano que en estos momentos les debe de ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!